Música Buenos días, estamos en Egerradio y llegamos hoy al programa número 94. Son las 11 de la mañana y es el día 10 de enero. Nos podéis estar escuchando en Eñetevi en estos momentos y posteriormente en los podcasts, YouTube, Facebook o iVox. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigos de este programa. En la escuela queremos seguir poniendo en antena la labor de personas y grupos de nuestro pueblo relacionadas con el mundo de la cultura, de la educación y en este caso del deporte como una parte importante de la cultura y la educación. Vamos a charlar con tres personas del Club de Atletismo Ojos del Guadiana y especialmente nos vamos a centrar en la organización de la novena carrera popular que se va a celebrar el próximo 4 de febrero en nuestro pueblo. Aunque sabemos que el día anterior ya tienen planificadas otras actividades tal y como vamos a conocer en este programa. Os habla Ángel Morales Camacho y como cada miércoles, gracias a José por el sonido y la selección musical. Buenos días José. Buenos días, buenos días a todos. Hoy un 10 de enero de 2024 se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar en el Santoral Católico San Aldo, San Nicanor y Santa Letrida. Bueno, y un 10 de enero de 1863 el Metro de Londres entra en funcionamiento. En 1924 el nacimiento del famoso personaje Tintín. Otro 10 de enero de 1946, inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres con 51 países participantes. En 1973 Luis Buñuel es galardonado con el Oscar a la mejor película extranjera por la película El discreto encanto de la burguesía. En 1995 el rey Juan Carlos I de España y el expresidente estadounidense Jimmy Carter obtienen el premio de la paz por la Unesco. Y el otro 10 de enero de 2009, Leión el Messi gana su primer Balón de Oro compartiendo con Andrés Iriesta y Xavier Hernández en Zuri. Bueno, pues gracias José por estos recordatorios, estas efemérides que nos vienes contando cada miércoles, que dan información sobre diferentes eventos que han tenido lugar en el día de la fecha, en este caso el 10 de enero. Gracias también Antonio y Paulino por la difusión que hacen en las redes de este programa. Y ya vamos a ir entrando en materia y decir pues que hoy tenemos aquí a David, Jesús y Rocío. Y bueno, en este orden os voy a decir que hagáis una breve presentación. Es que lo hago por orden alfabético del nombre. Así es que David, preséntate para que te sitúe el personal. Hola, buenos días. Soy David, David Banegas de aquí de Villarrubia. Que bueno, pues en este caso estamos aquí hoy para hablar un poquito sobre lo que más nos gusta hacer, animar a la gente a que lo practique y a que se decida apuntarse a esta carrera tan bonita como es la que tenemos preparada este próximo 4 de febrero. Bueno, muchas gracias David. Sabemos que vives en Villarrubia, eres de Villarrubia y trabajas en Villarrubia. Y además creo que también eres concejal en Villarrubia. Tienes un montón de cargos que ya que no los dices tú te los digo yo. Muy bien. Jesús, que también es paisano nuestro. Buenos días. Pues yo soy Jesús Carretero, a que no me conozca. Chules para los amigos. Y nada, en este caso pues soy integrante del Club de Aletismo Joder Guadiana y desde la fundación pues soy el presidente. Bueno, pues muchas gracias por participar aquí como presidente, como participante y como corredor y como más cosas. Y también tienes tu trabajo por aquí en el pueblo como muchas personas saben. Y nos acompaña también Rocío. Buenos días, Rocío. Buenos días. Yo soy Rocío Terriza y soy integrante también del Club de Aletismo Joder Guadiana y soy de Arenas. No soy de aquí. Eres de Arenas, ¿no? Un fichaje del club. ¿Cómo te has acercado al club? ¿Cómo has sido? A través de conocidos. Me llamaron para venirme aquí a este Club de Aletismo y desde entonces estoy aquí, desde que empecé a correr, estoy aquí en el Club de Aletismo de Villarrubia. Bueno, me imagino también algunas veces correrás por aquí, ¿no? Entrenarás con ellos alguna vez, ¿no? Sí, también. Sí. Bueno, pues sin duda correr es una práctica deportiva importante. Si no se puede correr es recomendable pasear. Y si además se hace de manera colectiva, muchas facetas de nuestra personalidad se van a beneficiar. Desde lo corporal hasta la mente, pasando por la socialización o la afectividad que lógicamente se cultivan con el deporte o con el ejercicio físico, que quizás sea más sencillo decir. Y nos van a ayudar hacia ese concepto de salud integral o como estado de bienestar pleno de una persona tal y como la OMS define últimamente. En Villarrubia, recuerdo que hace muchos años el cross y las carreras populares vivieron un buen momento a nivel escolar. Realmente solo entonces había el colegio, creo que el colegio Rufino Blanco, posteriormente también el Virgen de la Sierra, entonces Andrés Villalobos. Pero hubo una época en que sí que tuvo bastante, además bastante éxito. Pero desde entonces quedan en el recuerdo chicos y chicas que alcanzaron, como decía, éxito en competiciones provinciales y regionales. Yo no sé si alguno todavía sigue de alguna forma vinculado. ¿Alguien nos ha comentado algo en el club de atletismo? Bueno, pues yo como soy el más viejo de los tres, yo recuerdo, y lo recordarás tú Ángel también, el famoso día de la juventud. La verdad es que me trae muchos recuerdos porque practicábamos todos los deportes. Me encantaban mis balonmanos, voleibol, tenis, incluso fútbol sala. Yo jugaba también a fútbol sala, en la salmienta. Baloncesto. Y en alguna ocasión se hicieron también competiciones de atletismo, de carreras y de saltos. Yo me remontaba un poquito antes todavía cuando lo único que se hacía era cross. O sea, se participaban en carreras populares por los pueblos y así. Y es verdad que había afición. Luego lo que tú dices, que en los añorados días de la juventud no sabemos si algún día volverá eso o algo similar. Pero es verdad que la práctica del deporte en aquellos veranos era el eje común y muchas personas que no vivían durante el año en Villarrubia aprovechaban también para en ese momento estar en el pueblo. Sí, porque además luego, y yo recuerdo con mucha nostalgia, que luego nos daban los premios en la feria. En la pista municipal. La pista municipal de Gale, famosa pista, sí. Y era muy bonito porque niños con 12, 13 años subían, te daban un premio, mucha gente te aplaudía, en fin. Y era una forma de, pues, aparte de hacer deporte, como has dicho tú, de sociabilizarse. Y que no todo solo es fútbol, como solemos hablar nosotros en atletismo. Es más deporte. Y es bueno que niños que destacan en otras cualidades, pues, ¿por qué tienen que jugar a fútbol? Si no hay otra cosa. La oferta se está centrando en el fútbol. Ha sido, bueno, yo creo que los medios de comunicación son los que nos llevan ahí. Las redes sociales, lo que más vende el fútbol, lo que más dinero mueve es el fútbol. No quizás sea lo más saludable, pero bueno, vamos a dejarlo. Que nosotros no estamos en contra del fútbol. Simplemente decimos que hay más opciones para la gente, oye, porque quiere practicar otros deportes. Sí, que los chicos y chicas pueden… Eso también. Bueno, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo en Villarrubia, se han empezado a ver personas corriendo por los caminos, por el recinto ferial, por las calles, hombres y mujeres. Será de este movimiento donde surge la idea del club de atletismo y de ello es lo que… Vamos a empezar hablando del club de atletismo, que como dice Chule o Jesús, eres presidente desde la fundación. Pues cuéntanos un poquito los primeros años, cómo comenzó la andadura, cuándo, por qué, cómo se organizó el club, cómo se os ocurrió. Pues yo, como he dicho antes, siempre he hecho deporte realmente. Yo jugaba a fútbol sala. La verdad es que correr por correr no corría. Fue a partir de yo irme a estudiar a Ciudad Real, pues que me dio por correr. Yo salía por las noches por la rotonda de Ciudad Real, por la circunstancia. Por la ronda. Pues la ronda, y me la hacía yo solo la ronda, con un peligro, con los coches corriendo y tal. Y ahí empecé un poco. Luego lo dejé. Y sí, es cierto que yo, sobre todo con mi hermano pequeño, con Hino, pues le decía, oye, ¿por qué no hacemos un club de atletismo? Pues yo estaba afuera, entonces, claro, yo no venía a Villarrubia mucho. Y pues un día me dijo mi hermano, pues oye, que hablo con fulanito y con venganito y están hablando de hacer un club de atletismo. Pues oye, pues nos juntamos, además nos juntamos en el bar El Portón, porque Néstor era uno también de los futuros atletas. Y ahí empezó todo. Nos reunimos, como decimos siempre, diez locos, que nos juntamos ahí y nada, ya empezamos a hablar. Y pues decidimos fundar el club el 13 de enero del 2013. No se nos va a olvidar. 13 del 1 del 13. También la necesidad de hacer un club era porque, pues como dices tú, la gente corría por los caminos, íbamos un poco cada uno a nuestro aire. Entonces, claro, el verte con uno, oye, pues ¿qué haces tú solo? Y tal. Que muchas veces te apetece correr solo, pero sí es cierto, y lo pueden decir mis compañeros, que cuando corres acompañado, aunque la carrera la haces solo, es como un apoyo. Tu cuerpo te tiene que responder, pero lógicamente no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado. Exactamente. Muchas veces, y a mí me ha pasado, pues que algún compañero baja al mismo ritmo y él va peor y tú tiras de él. O el de ti. Entonces, en ese momento, la verdad es que yo, hay veces que corro solo, pero yo trato de ir acompañado porque... O sea, chulo, es que veis la necesidad de juntaros más personas para que no fuera unos cuantos, como tú dices, locos por ahí, por los caminos. Que por lo menos alguien dijera, oye, chico, oye, chica, vamos. Así fue como se organizó, ¿no? Estaba hablando que ya tenéis, vais a cumplir 11 años. 11 años, ya, sí. Que no está mal, porque dicen que empezar no es fácil, pero es más complicado mantenerse en este tipo de actividades, donde lógicamente lo único que te mueve es el estar haciendo una actividad que te produce algún bienestar. Exactamente. De hecho, nosotros pasamos un bache hace unos años, creo recordante, de la pandemia, que estuvimos a punto de desaparecer. Sí. Porque, a ver, es duro, es duro empezar en un deporte en el cual la mayoría de las personas, pues, te ven como, este, ¿qué le pasa? ¿Qué va por aquí? ¿Qué se le habrá perdido a este que va corriendo? ¿De qué huye? O como nos han dicho muchas veces, lo pueden decir mis compañeros, no estarás muy cansado cuando sale a correr, cosas de esas. Entonces, tienes que hacer oídos sordos y decir, hombre, es que me gusta esto, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Y, de hecho, ha sido mucho pico-pala, pico-pala, y ahora hablaremos sobre la carrera, pero que es duro, es duro. Bueno, yo creo que el club, desde luego, dice que empezaste diez personas, lo forman con personas que se vinculan más o menos con la idea, pero todos y todas lo que hacen es dar forma a la idea inicial. Decías, ¿cuántas comenzaste en el club? ¿Cuántas personas comenzaste? Pues, empezamos diez y poco a poco, pues, he podido subiendo. Ahora mismo estamos cincuenta y ocho. Eso te iba a preguntar. ¿De los diez que empezaste ya había alguna mujer entonces? Sí, había dos, dos mujeres. O sea, ocho y dos. Ocho y dos. No está mal. No está mal, sí. Y ahora dices que sois cincuenta. Cincuenta y ocho, pero así he echado cuenta un poco de todos los que han pasado y se han ido, pues, habremos pasado seguramente cien personas ya por el club. Cien personas. Por ahí, pues, estáis cincuenta y ocho. Sí. ¿Y se ha incrementado el porcentaje de mujeres? Sí. Y desde aquí tengo que darle las gracias porque a cabo de dos, tres años que íbamos en el club, que nosotros hacíamos mucha labor porque se apuntaran mujeres porque es un pilar muy importante. Sí. Solo que vean un grupo que es de chicos, dieron un impulso muy grande. Y, de hecho, ahora mismo, no las he contado todas las chicas que hay, pero hay bastante ahora mismo. Sí, ya pasáis de la docena, seguro, ¿no? Sí, seguro. Y, bueno, algunas personas que realmente hayan tirado un poquito más del carro, aparte de ti, me imagino, chulo. Sí, hombre. Pues, en este caso, estos dos que tengo aquí han tirado bastante del club, David y Rocío. Y, pues, ahora mismo, te puedo decir, Félix, Néstor, María, Luis Cabeza, fue de los primeros también que el hombre corría solo. Y le ha dado mucha difusión en las redes, ¿no? Luis ha sido un pilar muy importante. Pablo, por ejemplo, que se incorporó con nosotros hace poco, que es más veterano, también tiene mucho mérito. Una persona con 68 años que cualquiera diría, pues, oye, voy a quitar jubilamente al parque. Y, en cambio, pues, sale a correr el hombre. Eso es muy importante. Dice que la incorporación de las mujeres fue importante y, lógicamente, la de personas ya, así como el caso de Pablo, pues, más todavía. Porque eso rompe barrera y quita muchos prejuicios, ¿no? Porque, realmente, a correr se puede, a un ritmo u otro, siempre que, lógicamente, las articulaciones te respondan. Si no te responden, no puede ser. Vamos a hablar con tus dos compañeros que han venido aquí hoy contigo. Rocío, ¿desde cuándo o cómo empezaste tú a correr? Pues, empecé porque me gustaba el fútbol, pero ya el fútbol con mi trabajo no me daba tiempo practicarlo porque necesitaba gente. ¿Era incompatible el fútbol? Claro. Y, entonces, dije, pues, tú que haces otra cosa y me dediqué a correr. ¿Y de eso cuánto tiempo haces? Eres joven, entonces, yo sé que hace poco tiempo. Hace seis años o por ahí. Hace seis años que empezaste a correr y pronto contactaste con los de Villarrubia. ¿Eso cómo fue? ¿Alguien que te echó el gancho? Mi primo. Mi primo estaba aquí en el Club de Atletismo de Villarrubia. Vamos, que todavía pertenece. Todavía sigue aquí. Sí. Y, pues, fue el que un poco me animó a venirme con ellos. Y estás a gusto, ¿no? Te sientes cómodo aquí en este pueblo. Si es que Arena y Villarrubia son… están separados por 10 kilómetros, pero están mucho más cerca, ¿no? Sí. Y, David, tú, ¿cómo empezaste con el tema de correr? Yo, sinceramente, pues, no sé ni cómo empecé. Lo que sí me acuerdo es perfectamente lo que sentía corriendo y es que era que me sentía muy bien, que me daba mucha salud mental y eso fue un poco lo que me hizo de seguir practicando. ¿Eso lo practicabas en Villarrubia o antes de estar en Villarrubia? No, en Villarrubia. Sí. Luego, si es verdad que tuve un parón, tuve un parón porque tenía un trabajo muy físico en Ciudad Real. Estuve seis años allí y prácticamente no… practicaba mucho deporte, pero no exclusivamente el de correr. No te permitía… los otros deportes o todo el esfuerzo diario, claro, es que aunque Jesús dice que salir… no es lo mismo salir de trabajar de un trabajo que más o menos es estático, no te exige demasiado físicamente, que un trabajo donde estés practicando con la musculación todo el día, ¿no? Sí. Eso se nota, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo tenía la fatiga muscular, claro, ya acumulaba mucha fatiga muscular por mi trabajo y digamos que… pero al final era como… porque estaba allí y no tenía, digamos, a la gente del club conmigo cerca, ¿sabes? Porque sí es verdad que luego en cuanto he venido aquí y lo he retomado y tal, pues… pues en plan que no… uno no lo… ni lo dejé ni llegué a dejar el club esos seis años allí. Sí. Bueno, tú Jesús, como nos has dicho antes que empezaste a correr cuando estabas estudiando en Ciudad Real, por ahí por la ronda que te asustaban los coches y todo eso, pero bueno… Cada vez que me acuerdo, madre mía. También he ido a sol, ¿no había gente por entonces en Ciudad Real que corría? Sí, sí había, sí había, pero yo no había nadie, yo como se veía de noche, me veía yo solo, dios, madre mía, aquí me pillan un día y… y luego ya cambié, ya me fui al polideportivo, ya, en fin, ya entrenaba un poco mejor. Pero es que iba solo y tampoco… es que necesitas compañeros y un club y alguien que te guíe un poco, es verdad. Vamos a hablar un poquito de vuestro tiempo de entrenamiento, más o menos. ¿Qué actividad, David? Ya nos centramos en correr, ya no hablamos si vas al gimnasio, si vas a otro sitio, eso ya lo dejamos para otro momento. ¿Qué ritmo de entrenamiento, cuántos días, qué tiempo dedicas a entrenar, concretamente para esta carrera que vais a tener? Claro, bueno, depende, yo siempre digo eso, que depende en el nivel que estés. Yo, por ejemplo, ahora mismo me gusta salir entre cinco y seis días a la semana. Intento hacer todo lo posible, si es verdad que hay días que tienes que hacer malabares, en plan, para sacar esos 45 minutos, esos 50 minutos. Pero es verdad que te sientes muy bien cuando lo sacas, cuando te gustan las cosas y cuando… Pero sí es verdad que para la persona que está empezando le viene muy bien, por ejemplo, con tres días a la semana va muy bien y ya le da para mejorar y ya le da para… Cuando empiezas a correr y eso, si es una actividad nueva, yo recomiendo dejar un día de descanso, un día correr, otro día descansar, otro día correr para que… Para que el cuerpo se recupere, ¿no? Sí. Por lo menos de las agujetas, ¿no? Para eso, darle tiempo que se vaya adaptando a ese impacto, a ese esfuerzo, a ese… Bien. Y Rocío, ¿tú qué tiempo? Me imagino que también porque es complicado, depende de la situación laboral, pero de media, ¿cuántos días entrenas y cuánto tiempo dedicas más o menos? Yo seis días a la semana y sí, le dedico tiempo. ¿Cuánto? ¿Cómo, David? ¿45, 50 minutos? Sí, una hora, días. O sea que si tienes más, aguantas una hora y solo descansas un día. Sí, los viernes. Ah, los viernes. Ese día porque por ahí marcha. No, porque trabajo todo el día. Ah, que trabajas todo el día. Claro. Y acabas que no te dan ganas ya de ponerte a correr, ¿no? Ahí. Bueno, ¿y tú, Jesús? ¿Qué ritmo llevas? Yo es que soy más viejo que estás, yo no corro tanto. Estos son leopardos a mi lado. Pues yo… Es que depende también, quería decir que eso es que depende también, como dice David, porque no es igual prepararte una carrera de 10 kilómetros que, por ejemplo, pues ahora habitualmente que hacemos maratones. Ahora mismo, por ejemplo, que a vista tenemos la primera carrera que es en Villalta, perdón, día 21, que son las paces, que son 10 kilómetros, pues prácticamente ahora entran un par de días en semana, tres, dependiendo a lo mejor 40 o 45 minutos. Exacto. Ya si me preparo una maratón, pues hay que preparar durante mínimo tres meses antes, pues ya cuatro días y hacer carreras largas. Cuatro días y más, más distancia, ¿no? Más distancia. Hay ya no tanto el tiempo como la distancia, ¿no? Exactamente. Que el cuerpo se haga… ¿A estar cuánto? ¿Cinco horas o seis? Pues la última que estuve en Bilbao fueron cuatro horas veinte. Cuatro horas veinte, está bien, hombre. Cuatro horas veinte. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta carrera popular, porque me imagino que el club empezó hace once años, la carrera en la novena. No sé si prácticamente fue a poco tiempo de estar como club, ya os planteaste ir a hacer una carrera popular. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue lo de organizar la carrera? Pues ese mismo año. Empezamos ya a hablar de… porque, claro, nosotros llevamos al circuito de carreras de Ciudad Real, que hacemos este año la primera, y dijimos de por qué no hacemos una carrera en Villarubia. Y ese mismo año la hicimos. Se hizo en diciembre, ¿no? Sí, he estado mirando y fue el veintinueve de diciembre del 2013. No recuerdo participar de cinco kilómetros, que no estaba. Que eran cinco kilómetros y diez, y se recogía un kilo de alimentos. Ahí fue el primer año porque no teníamos ni crono, muchos medios no teníamos. Lo hicimos altruista, y era recoger alimentos pues para darlo a banco de alimentos, y la verdad es que tuve bastante éxito. O sea, fue en 2013. Sí, la primera. La Navidad del 2013 se hizo la primera carrera popular. Lógicamente, dices que altruista, buscando ayudas. ¿Cómo se os ocurrió? ¿Corríais ya en el circuito provincial algunos de los del club? Sí, corríamos sueltos. Como digo, íbamos sueltos, nos apuntábamos a jugar una carrera, íbamos dos, tres, cuatro, e íbamos, en virtud de los que estábamos ahí, pues eso, nos íbamos apuntando. Cada vez nos íbamos apuntando más. ¿Y os disteis cuenta que realmente, bueno, pues si la podía organizar Daimiel, si la podía organizar Villarta, si la podía organizar Puerto Llano, pues Villarubia también podía ir, aunque fuerais pocos, me imagino, en aquel momento? Exactamente. ¿Por qué nosotros, por qué no podemos hacer una carrera en Villarubia? Algo histórico. Y la verdad es que, pues, se planteó y al principio, pues, te puedes imaginar que todo eran pegas. Sí, porque no está acostumbrada la gente ni a que le corten la calle. Es que lo primero… Y mucho menos para correr. Lo primero que nos dijeron, no se me va a olvidar, pero ¿cómo vamos a cortar las calles de Villarubia? Dos horas así. Y yo le contesté al municipal, que nos lo dijo, hombre, si se corta la castellana, ¿por qué nosotros no podemos cortar una calle? Eso fue lo que le dije, nada más. En Madrid, muchas veces, hay muchas carreras que cortan las calles. Todo es cuestión de planificarlo. Entonces, al principio, las ayudas fueron casi vuestras fuerzas, ¿no? Exactamente. Al principio, de hecho, no teníamos ni subvención, las cuotas que teníamos nosotros a lo mejor sí, pero es que no contábamos con ninguna ayuda. Fue todo de nuestros bolsillos y nosotros, es que nuestro lema, yo desde que estoy en el club, y yo creo que la medida de los compañeros, es que la carrera que hacemos no la hacemos para ganar dinero. De hecho, casi sale perdiendo la carrera. Pero nosotros hacemos una de las mejores carreras de Ciudad Real con diferencia. Eso demostramos. ¿En qué? ¿Por el número de participantes? Por los participantes, por la logística que tenemos. Tenemos todos los centros, o sea, todos los sitios los tenemos juntos. La forma de entrar en Villarrubia, antes de entrar en el pueblo, entras por el polígono. La carrera es súper rápida. La animación que tenemos, las migas que damos al final, en fin. Y la gente se siente muy a gusto. Todo contribuye. Rocío, tú, luego hablaremos de chules, ¿cuántas veces has participado en la carrera popular de Villarrubia? Yo dos años, creo. No creo, tú lo sabes. Dos no son muchos. ¿Y qué tal te ha ido? Bien, bien. ¿Has quedado en buen lugar? No, la verdad es que no estaba igual de forma que estoy ahora mismo. O sea, ahora vienes con más expectativas, ¿no? Sí, llevo dos años muy buenos en el circuito de carreras. Y la verdad es que me encuentro muy bien para hacer un buen puesto este año. Bueno, en esas estaremos. David, ¿cuántas has corrido tú, si te acuerdas? Bueno, yo en Villarrubia recuerdo que he corrido por lo menos cuatro o cinco. Y algún año, como el año pasado, finalmente la pude correr, es verdad. Y estuve hasta última hora que no supe por qué, es verdad, porque siempre… Estás en la organización y no sabes si te vas a poder poner las zapatillas. Claro, como siempre estamos encargándonos gente, bueno, los que podemos y tal. Pues oye, decimos, si nos tenemos que quedar sin correrla, aunque nos duela, pues nos quedamos sin correrla. Pero sí es verdad que unos cuatro o cinco años he… Has participado, ¿no? He participado. También puedo decir lo que Rocío, que no estaba tan en forma como ahora, quizás. Y es verdad que la posición últimamente, el año pasado, fue mejor que ningún año. O sea, que vaya mejor. ¿Y tú, Chule, todas las has corrido? Yo ninguna. O por exigencias del guión no has corrió ninguna. Evidentemente, ahí me toca… Te toca la logística. Me toca la logística, pues ya ves, yo soy el principal responsable de todo. La verdad es que tengo mucha suerte porque los compañeros, poco a poco, cada año, lo hemos hecho mejor. Desde hace unos años hasta ahora, pues hemos creado grupos de trabajo. Entonces, cada grupo de trabajo se dedica a una cosa exclusivamente y ya me reporta a mí. Entonces, claro, es mucho más fácil tener diez personas que cada una se ocupa de algo concreto que no yo… Que no que te tenga que llegar toda la información. Yo es imposible. No llego, es que es imposible. ¿Y aún así? A pesar de todo… Y aún así se nos escapa algo, siempre. ¿No te ha dado tiempo a participar en…? No, no, imposible. En ninguna. Bueno, no pierdas la esperanza. Un día te sustituirá alguien como responsable, ¿no? Yo… Eso pienso. Claro. Vamos a escuchar un poquito de música para descansar de la charla. Pues sí, ahora nos quedamos con la banda sonora de Carol de Fuego, nunca mejor para lo que estamos tratando hoy. Viene de una película británica de 1981 basada en la historia real de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, el día 4 de febrero ya decimos que va a ser la novena carrera popular en Villarrubia de los Ojos, pero queríamos hacer un pequeño recorrido por las carreras que las tres personas que hoy nos acompañan les haya dejado mejor sabor de boca. Alguna carrera así que digáis, oye, qué bien, por el puesto, por el ambiente, porque te ocurrió algo significativo. Vamos, ¿por quién empezamos? Por David, venga, a ver, de las carreras que hayas, no de las de Villarrubia, pues Villarrubia ya más o menos, cuando has estado por ahí en otros pueblos, ¿cuáles, otros pueblos, otras ciudades? Pues también habéis hablado, habéis ido a Madrid, a Bilbao, o sea que… Sí, 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 pues la verdad que un recuerdo bueno tengo de la carrera de Imiel, de nuestros vecinos aquí, de Imieleños, porque es verdad que fue mi primera vez que conseguí bajar de 45 minutos y a pesar del diluvio que estaba cayendo, que fue la de la pasada… en 2022, en diciembre de 2022, si no me equivoco, enero de 2023. Perdona, David, ¿cuántos kilómetros? Dices el tiempo, si no decís los kilómetros… 10 kilómetros. 10 kilómetros, 45 minutos. Eran 10 kilómetros, conseguí bajar de 45 y me llevé un buen recuerdo porque a pesar del diluvio que es esto, no solo por el tiempo que hice, que para mí en su día era el mejor, sino porque también hay muy buen ambiente siempre ese día y conoces a mucha gente allí, te juntas con gente que también viene aquí a la carrera luego de Villarrubia, en fin, hay un ambiente muy… hay buena unión ahí entre los vecinos de Imiel también. Sí, hay mucho disfrazado, yo solo la vi una vez que fui con mi hija, que corrieron allí hace unos cuantos años y había muy buen ambiente, muy de fiesta, ¿no? Y muchísima participación, la verdad, muchísima. Mil y pico personas siempre. Eso está bien. ¿Y alguna más por lo duro, por lo mal que la pasaron? ¿Siempre corres 10 kilómetros, David, o has corrido también…? Sí, alguna media maratón también, pero yo en maratón no me he estrenado todavía, en lo que es la distancia de 42 kilómetros, pero sí, yo lo que… mis distancias hasta ahora han sido 10 kilómetros y 21. Y 21, que es la media maratón. Sí, que es la media maratón. Y el peor recuerdo que tengo, pues en Manzanares, que me vine arriba, son cosas que yo creo que todos los corredores tenemos, me vine arriba y me enganché a uno que iba mucho mejor que yo. Que iba muy deprisa. Y yo como que por narices tenía que ir detrás de él. Y me pegó una pájara a los 4 kilómetros que tuve que parar y… porque o paraba o… O reventaba. O reventaba, o reventaba, es verdad. Sí, que hay que… además de correr las piernas, también la cabeza, ¿no? Debe funcionar, ¿no? Cuando vas… Además que eso fue en Manzanares, con un calor, la carrera de Manzanares que siempre es en verano, en junio suele ser, y por la tarde, a las 5 o a las 6 de la tarde. Buena temperatura. Me pegó bien, me bajó el ego, me bajó el ego esa… Bueno, pues aprendiste, ¿no? Eso lo importante es aprender, ¿no? Sí, sí. Que nadie… dice nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Que es tú el que te vea, ¿no? Tú le recomiendas que no se siga el ritmo de uno por seguirlo, sino que cojas tu ritmo. Sí, es que siempre, claro, te ves bien en los primeros kilómetros, pero tienes que pensar que son… Que te queda mucha carrera. Que queda mucho, quedan tres… Dice, llevo dos kilómetros, llevo tres y qué bien voy, pero vale, es que te queda más de la mitad. Más del doble de lo que… Yo creo que todo corredor ha pecado en un 10K, ha pecado de eso, de pasarse, y los primeros kilómetros, hacerlo muy rápido, los últimos muy lentos. Sí, la euforia que se sube, ¿no? Sí. Rocío, tú has tenido también algún momento así de eso, de euforia, querías adelantar a las liebres, como se dice en el atletismo, ¿no? Ir por delante de la liebre, ¿o no? Sí, yo la verdad que he tenido momentos de esos, pero también… A ver, todas las carreras para mí últimamente están siendo especiales porque siempre me llevo algo, siempre subo al podio. Y, pues eso, un cariño especial le tengo al Cenaga Strail de Puerto Llano, donde hice 32 kilómetros en la sierra. Y pudimos ser sus campeones de Castilla-La Mancha con el Tabla Strail de Aymiel. El Maratón de Madrid también le tengo mucho cariño porque era mi primer maratón y logré hacerlo con un muy buen tiempo. Luego, Aymiel también le tengo mucho cariño porque ahí siempre hago mi mejor marca porque es para acabar el año. Están ahí tus compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Y también, pues eso, y un mal recuerdo tengo en Membrilla en este año que fui lesionada, pero con mi cabezonería de intentar hacerlo, 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 pues fui lesionada y acabé pasándolo mal, más que bien. Pero, bueno, son cosas que pasan y en el deporte es así. También, o sea, que tú ya has conseguido bastantes podios, dices, en carreras como la más importante, la de mayor nivel que hayas subido al podio. ¿Cuál ha sido, Rocío? Para mí es el campeonato Castilla-La Mancha en el Cenagas Trail, ahí en Puerto Llano. Un campeonato de club de Castilla-La Mancha. Bueno, pues muy bien. Nos has dicho los positivos, nos has dicho los negativos y, Chules, antes no pudiste hablar de tu carrera en Villarrubia. Háblanos de tu pasado, por dónde vas. Pues yo, la verdad es que, especial, especial, la primera maratón que hice, que fue en Sevilla el 19 de febrero de 2019, porque era la primera, era un reto muy importante para mí, y al final, pues, oye, lo logré, después de mucho sufrimiento. Lo habías intentado en otra ocasión, pero no fue la primera que intentaste y la acabaste. Ahí fui a por todas, fui a por todas, porque ya había hecho, como dice David, a ver, un consejo que yo doy, y seguramente mis compañeros también lo darán, es que hay personas que, a ver, no se puede correr una maratón de primera. O sea, eso no lo recomiendo nunca. Tienes que pasar por fases. Primero un 10, luego una media, y luego la maratón. Sí, cada una con su tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque un 10K, bueno, 10K le llamamos a los 10 kilómetros, que es la típica carrera. Exige una preparación que no exige la media ni exige la maratón. Entonces, sobre todo, la mente fría la tienes que tener, porque hay momentos que te dan ganas de abandonar. Famoso muro. A los 28, 30 kilómetros, que como no vayas un poco fuerte, te da el zarpazo. Sí, te dices, me voy, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, y luego, pues, como has dicho tú, pues muchas carreras. Madrid me gusta mucho, Bilbao también, Málaga, Valencia. Todas tienen su atractivo, y luego yo, pasarlo mal, a ver, pasarlo mal, en las maratones todas las pasan mal. Hay momentos que... Tienes momentos de debilidad. Sí, sí, sí. De hecho, la de Málaga del año pasado, es que estuvimos cuatro horas, que nos estuvo lloviendo las cuatro horas de la carrera. O sea, llegamos como una sopa. Sí, sí. Y la de Madrid, pues, tiene su dificultad, pero que al final es un aprendizaje de todas las carreras. Más que decir algo negativo, como has dicho tú, en todas se aprende algo. Sí, sí. Rocío, ¿tú cuándo corriste la primera maratón o cuántas maratones has corrido? Yo solo he corrido una y en 2023 la de Madrid. Ah, o sea, que la primera ha sido la de Madrid. La he intentado y llegaste, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. La verdad es que a mí me gustó mucho y como a mí me encanta la montaña, pues me gusta mucho subir y bajar cuestas. Entonces, para mí no se me hizo ni cuesta arriba ni nada. Pero hablas de la maratón, la que se hace por la ciudad, ¿no? Sí. Hay que subir y bajar, subir y bajar. A mí me... Amos, que me gustó mucho la maratón, es verdad. Bueno, vamos a hablar de la carrera de este año, del proyecto de este año. A lo mejor Chulero tiene el presupuesto. ¿Con qué presupuesto contáis? ¿Con qué ayuda? ¿Cómo financiáis una carrera que, lógicamente, aparte de... Creo que hay personas voluntarias que, lógicamente, lo que aportan es su tiempo, su trabajo, pero también se requiere a nivel económico? ¿Con qué presupuesto lo tenéis? Más o menos. Presupuesto aproximado, pues puede estar rondando la carrera en torno a unos 10.000 euros, el coste total. No sabemos exacto. Los gastos, los gastos que suponen, ¿no? Sí, porque no sabemos los corredores que van a venir. En virtud de eso, pues serán más o serán menos. Pero la del año pasado vinieron 300 corredores y el coste fueron casi 9.000 euros. Eso no fue la carrera. Que la gente, claro, se piensa que todos son ingresos, pero es que son muchos gastos. Muchos gastos porque hay que pagar el crono, hay que pagar la ambulancia, hay que pagar los médicos, hay que pagar la bolsa del corredor, las migas. Los seguros de la carrera, o sea, todo hay que tenerlo en regla, porque si no pasa cualquier cosa. Yo lo principal, siempre se lo he dicho a mis compañeros, es que no pase nada y si pase algo, que esté encubierto. Los demás me da igual. O sea, yo no quiero ganar dinero en la carrera, pero no quiero que pase algo que nos dura la cabeza luego de por vida a nosotros. Entonces, ¿de ayudas? Pues el Ayuntamiento nos ayuda económicamente, la cooperativa… Este año, he visto por ahí, se llama Zeta en la carrera. Sí, es que le hemos puesto un nombre a la carrera porque la cooperativa este año se ha volcado también mucho con la carrera. Nos da una ayuda bastante importante, que es, por ejemplo, una botella de vino en cada bolsa del corredor y lo asume el coste de la cooperativa entero. Entonces… Y económicamente están aportando. Exactamente. Se han volcado y lo suyo, pues es que el nombre le corresponde a ellos. Luego hay otros patrocinadores que lo que hemos hecho es que nos patrocinan un kilómetro de la carrera y se pone su nombre. Entonces, le estamos dando difusión a través de las redes. Y en el cartel de la carrera, pues están todos los patrocinadores. Hay unos 20, más o menos. ¿Qué más cosas de presupuesto? Pues, ¿qué contamos nosotros? Pues nosotros contamos con la lotería que vendemos, las cuotas, que es 30 euros al año. Lo que pasa es que la cuota nuestra… Damos una prenda deportiva el primer año. Luego tenemos unos descuentos en el fisio y en Deportes Santos. Y luego tenemos… Siempre tenemos dos excursiones al año. Normalmente es a Madrid, en abril. Y este año vamos a Lisboa. Es la primera carrera que salimos fuera, que es el 6 de octubre. Y lo que hacemos es… Los integrantes del club pagan un pequeño copago, simplemente. Y así, si viene alguien fuera, pues ya paga lo que es el día. Paga lo que es la plaza. Exactamente. Pensé ir a Lisboa a correr también. Sí, la maratón y la media. Creo que son 8 o 10 kilómetros, no me acuerdo. 8. 8 kilómetros. 8, sí. Siempre salimos a carreras que estén las tres categorías, para que todos los compañeros puedan participar. Cuando vais por ahí, ¿cuál es el número medio de…? Hablo, no cuando vais a Laimiel, que seguramente en Laimiel, en Manzanares va más personal. Cuando habéis ido a Málaga, a Sevilla, a Bilbao, ¿cuál es el número de personas que vais a participar, a correr, digo? Pues a Bilbao, ¿cuántos fuimos? Unos 20, 20 y algo por ahí, creo que fuimos, no me acuerdo exactamente. Sobre 20 personas. Sobre 20 y tantos fuimos, más o menos. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien, porque aparte con los acompañantes y todo por un autobús. Claro. Hablando de casi el 50% de los miembros del club van a participar, ¿no?, en una carrera o en otra. Bueno, y como club, ¿qué objetivos planteáis como club? ¿Cuál es el objetivo que tenéis? Y bueno, nosotros lo que nos gustaría sería conseguir esto, por supuesto, metas alcanzables. Pues lo que te he dicho, desde siempre, mi objetivo a nivel personal, y yo creo que de los compañeros que siempre lo han compartido, es que lo primero es que lo que organicemos no lo hagamos por dinero. O sea, lo hagamos primero por nosotros, por nuestra salud, por nuestro bienestar. Siempre hemos dicho que el deporte nos ayuda a prevenir enfermedades, y eso es lo que hacemos. No hay mejor forma que decir que el hacer. Practicar, ¿no?, que las personas de este pueblo os vean por ahí. ¿Habéis notado? Yo pienso que sí se ha notado un cambio, ¿no?, de cuando percibíais que os decían estos locos que van corriendo por aquí, de qué huyen o de a quién van persiguiendo. Yo creo que ya, a lo mejor, hay una visión diferente, ¿no?, de las personas que estáis corriendo, ¿no? Sí, yo, Ángel, sinceramente, lo que me parece muy bonito es que cada vez que se acerca nuestra carrera veo a mucha más gente que no veo durante todo el año corriendo por el recinto ferial, el polígono, y eso, digo, en parte tiene mucho mérito lo que estamos haciendo nosotros, porque estamos promoviendo, fomentando gente que nos ve y que le da por hacer lo mismo, y si lo repite es porque le gusta, claro. Si esa persona sale un día a correr y repite es porque le gusta, y que casualmente cuando se acerca la carrera de Villarrubia ves a más gente. Más personas están por ahí corriendo por el recinto. Más personas, ya somos más locos. Eso está bien, ¿no? Se está normalizando. Yo creo que sí, el momento, que cuando hay un evento así, pues anima a las personas a participar, ¿no? Y a vosotros gratifica, ¿no? El hecho de ver que hay más, pues lógicamente se cumplen algunos de los objetivos que tenéis previstos. Rocío, ¿tú en Arenas también hay personas que corren como aquí o no? Bueno, bueno, ahora se ha animado un grupo que tengo allí. ¿Que los animas tú? ¿Eres la monitora o qué? Sí, estoy allí con ellos. Vamos, que para el año que viene también voy a montar allí, bueno, para este año, una escuela de atletismo. Ah, que quieres montar una escuela de atletismo, ya vas por delante de Villarrubia. En febrero. Y eso, y tengo a un grupo de personas allí que también se han animado, que vendrán también a Villarrubia. Por cierto, has dicho que tú también corres en un club de Daimiel, ¿no? Sí. Que formas parte del club Ojo del Guadiana y también en Daimiel. Sí, yo me federe en la montaña con el Tabla Strike y en el Cross y en los campeonatos regionales con el Saturno también de Daimiel. Ah, el Saturno también de Daimiel. Sí. Y ahora cuando corres aquí, ¿con quién corres? Aquí, con ellos, con el Ojo del Guadiana. No, digo, si vas a llevar una camiseta que no sea del club de Villarrubia. Le vamos a prohibir que corra con Saturno aquí, si no. Aquí que no corras con Saturno. No, no, no. Aquí que corra con la de Villarrubia. Luego de afuera ya le dejamos que corra con la de esa. Lo que pasa es que Rocío, claro, nosotros que no somos un club federado. Entonces, Rocío es que tiene, bueno, Rocío es que hay que verla por la evolución que ha tenido. Entonces, es que es un portento esta chica. Entonces, claro, pues tiene que correr. A un tigre no se le puede dejar en jaula. Tiene que salir a correr. No, que está bien. Yo entiendo que le deis alas, que si ella tiene más posibilidades, porque a lo mejor el club ese se mueve a más sitios, va a más carreras y más proyección. Y si ella puede lograr, oye, unas cosas que aquí no puede, pues evidentemente nosotros nos alegramos por ella. Siempre. Yo siempre me alegro por ella. Eso siempre es positivo, que las personas que forman parte de una organización mejoren y que lleguen hasta donde puedan. Bueno, vamos a hablar un poco de la previsión de esta carrera. Las personas que queréis que pueden participar, los premios que tenéis, los patrocinadores y los colaboradores. Lo que ocurre hasta que luego llegue la carrera. Como es la primera de circuitos de carreras, la verdad es que seguramente venga bastante gente. Nosotros calculamos que puedan venir en torno a 800 o 1.000 corredores. Es la previsión porque al ser la primera del circuito de carreras la gente tiene ganas. Ha pasado la Navidad, no hay ninguna carrera y como que el que está encerrado en casa tiene que salir. Y aparte, pues eso, es la previsión más o menos que tenemos, no sabemos los que ganan. De 800, hablabais del año pasado, 300, lo habéis dicho antes, porque no estábamos en el circuito. Exactamente. Y mucha gente se inscribe, claro, y al inscribirse ya te garantizan un cupo mínimo porque van a todas las carreras que luego tienen unos premios al final de año. Entonces, por eso calculamos que puedan ser en torno a 800 o 1.000 corredores. Luego ya el impacto, pues puede ser que vengan de 1.500 a 2.000 personas a Villarrubia ese día. Entonces, eso va a ser importante. Claro, sí, por lo menos la mayoría, un acompañante sí suele tener, el que trae tres por el que viene solo. Exactamente. Está bien, ¿no? ¿Y qué premios hay? Pues son nueve categorías, son 54 trofeos los que tenemos que dar porque son tres, tres mujeres y tres hombres. Hay siete categorías, luego está la general y luego está la local. Y luego, pues premios, pues te puedo decir que, por ejemplo, pues se va a dar un premio de 50 euros al primer chico y chica que rebaje el récord de la carrera, que en chico está en 31.57, de Abel Ormeño en 2023 y de chicas 39.51, Cristina Ortega. Y esto lo va a donar por Kilian Sport. ¿Qué más premios? Pues bueno, a los categorías locales, pues hay cena en el Mirado de la Mancha, vales de 25 euros en Emerson, en fin. La verdad es que, ya te digo, más premios que se me ocurran, pues bueno, no sé decirte la misma. O sea, para cada categoría hay como tres premios de un chico y tres premios de chica. Los premios de un jamón al mejor equipo mixto también, que lo den, y luego un lote de vinos de Huedegas del Progreso, y al segundo y tercer equipo mixto. O sea, que se va a dar premios para todo. Hay premios para equipo y premios… Individuales y para equipo. ¿Cuántos equipos, club, más o menos, participan…? Pues en el circuito de carreras habrá cuarenta y pico equipos. Que no hemos quedado este año muy bien, hemos quedado de los veinte primeros, y nos han dado un premio, bueno, metálico, que son treinta euros, que bueno, es la cuota de este año. Pero bueno, algo nos ha salido… Pues eran unos cuarenta y tanto, no sabemos exactamente los que van a venir, porque luego hay equipos que no están en el circuito de carreras, ¿sabes? O equipos de fuera de la provincia que también vienen. O sea, la carrera es provincial, ¿no? ¿El ámbito es provincial o es autonómico? No, no, es nacional. No, pero que puntúa para el circuito… Sí, exactamente. Lo que es para el circuito de carreras puntúa a nivel provincial, pero luego se puede inscribir cualquier persona, claro. Una persona que no se inscriba al circuito de carreras y sea de Madrid, pues puede venir, pero esos puntos no se acumulan en el circuito de carreras. Ya. Y en algún momento algún nombre, alguna mujer con cierto nombre que haya participado… Yo creo que recuerdo algún corredor de medio fondo en alguna… Alberto y Medio, puede ser. Alberto y Medio, exactamente. Creo que… Vino, que está en el… bueno, por lo menos estaba en el Club Barcelona. Ya lo vimos. Corrió con la selección española, me parece, en alguna… Alberto y Medio. Un mil quinientos, un cinco mil, hace unos cuantos años. Vino aquí a correr el diez mil, que se hizo… no me acuerdo el tiempo, pero hizo un pelín, yo creo, o más o menos igualado al de Abel, más o menos. Sí, sí, no es que lo recuerdo a él, pero hace ya años, a lo mejor hace por lo menos cuatro o cinco años. Antes de la pandemia fue. Antes de la pandemia. ¿Y alguna mujer también así que luego haya sido…? Pues de mujeres, Rocío, tú a lo mejor. No, no sitúas a ninguna… Es que no hay ninguna así que haya venido. Queremos que venga Gemma Arenas, que es campeona del mundo, que esa la conoce mejor Rocío. Que hable ella, puede hablar. Estamos tratando de que venga, pero bueno. Que tiene una agenda muy apretada. Muy apretada, ¿no? Sí, y ahora pues… yo se lo propuse, ya que quiera venir o no, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Sí. Bueno, y qué requisitos, además de la parte económica, para organizar esta carrera, el tiempo que os lleva poder organizar y qué cosas ese día no se os tienen que olvidar. Pues, a ver, nosotros por lo menos cuando organizábamos la carrera siempre un par de meses antes ya nos reuníamos. Lo que pasa es que este año, sí es cierto que al entrar en el circuito de carreras, gran parte del trabajo no lo han hecho. Hay una organización por encima de vosotros que se preocupa de eso, ¿no? Sí, porque ellos llevan su equipo médico, llevan su crono, ya nosotros no nos tenemos que encargar de eso, que de la otra forma, pues tenemos que encargarnos. ¿Cuál es nuestra labor primordial? Pues el reparto de la bolsa del corredor, que los colaboradores en los puestos de calle estén bien situados y que el circuito esté limpio de coches. Eso es lo primordial, para que no pase ningún incidente y que luego, evidentemente, pues si pasa algo, pues que seamos rápidos. Se va a situar un puesto de una uvimóvil ahí en el recinto y luego, pues toda la protección civil está preparada, pues para que pase algo, pues evacuar cuanto antes. Otro punto también que se me ha olvidado, muy importante, es que el helipuerto lo tenemos al lado, que eso es muy importante. Si pasa algún suceso grave, pues oye, se puede atender enseguida rápidamente. Muy bien, bueno, y ya nos está pillando el tiempo, vamos a tener que ir acabando. Además de chicos, chicas, hombres y mujeres, ¿qué actividades hay previstas durante la carrera? Porque ya el año pasado y no sé si en algún año anterior ha habido un grupo de música, vais a mantener esta tradición. Sí, pues mira, el día 3, como has dicho tú, a las 12 de la mañana va a tener lugar las carreras mini que serán ahí en el recinto. Y luego tenemos tres puntos de música con dos DJs, uno va a estar en el portón y otro va a estar en la línea de meta, coordinado con el speaker de la carrera. Y luego vamos a traer una batucada que ahora mismo no sabemos dónde la vamos a asignar en el recorrido. Seguramente esté por el ayuntamiento. Luego, una vez que acabe la carrera, pues vamos a tener las migas y la entrega de trofeos. Habéis cambiado la música en directo por el DJ, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Lo hemos estado hablando. Es que los grupos al final, es una pena, pero es que no se lucen en una carrera. Es una pena, es verdad, porque... Sí, porque pasa la carrera y es difícil saber en qué punto los ubica, donde se concentre. Porque el año pasado, a lo mejor pensaba, yo creo que en el ayuntamiento, frente al ayuntamiento había... Bruce estuvo al lado del ayuntamiento. Tres personas, creo, cinco viendo... Y títeres del destino estuvieron en el portón. Entonces, realmente es que no se lucen, porque pasa el corredor y... Y no hay gente, la gente luego al final, pues está viendo más en la zona de meta, es donde se acumula. Y con un DJ, pues sabes que estás poniendo música constantemente. Sí, no. Y la batucada, pues ya sabes, zambombazo, parió a pariós y se oye a un kilómetro. Bueno, pues ojalá y todo salga tal y como lo tenéis previsto, pero antes de que acabáramos, quería que Rocío y David, que han hablado menos, nos den unos consejos a las personas que se quieran iniciar en el mundo del atletismo popular o en el mundo de las carreras. ¿Qué le aconsejarías tú, Rocío, a las personas que todavía no se han decidido a correr? Pues yo le aconsejaría que empiecen, que esto es algo que cuando lo prueban no lo puedes dejar. Que empiecen poco a poco, si no sesionases, o sí, si no sesionases con tiempo ni con nada, porque a ver, los resultados se ven al cabo de años. Y tampoco le recomiendas ni distancia ni tiempo, ¿no? No. Pero tomen con tranquilidad, ¿no? Sí, con tranquilidad y buenos alimentos, como dice aquel. Perfecto. ¿Y qué recomiendas? ¿Que corran más por asfalto, por cemento o por caminos, por tierra? Para las personas que tienen que empezar. A mí me gusta mucho correr por los caminos, pero es que eso es cuestión de gusto, yo creo, empezar por asfalto o por caminos. Yo correría siempre por caminos porque las articulaciones sufren menos. Vamos, ya es una razón para empezar, ¿no? Pero hay gente que no le gusta porque ve el camino tan largo y dice, madre mía, y yo en cambio… Hay quien prefiero dar vuelta a la manzana, ¿no? Sí, al recinto. Bueno, tú, David, que además, como has estado trabajando en gimnasio y así, pero para el tema de correr, ¿qué recomiendas a las personas? Pues eso, yo recomiendo que se lo vayan tomando con calma y que si la gente que dice, ¿cómo empiezo? Pues si no has corrido nunca, pues alterna ratos corriendo con ratos andando. Eso es muy importante porque poco a poco ese tiempo que vas andando se va a ir reduciendo y poco a poco, sin darte cuenta, ese tiempo que vas corriendo, ese intervalo de tiempo que vas corriendo lo vas a ir aumentando. Y al final es como le vas a ir encontrando, digamos, el gusto, como decimos, porque vas de menos a más y te vas encontrando bien sin mirar el reloj, sin mirar tiempo. Y cuando se empieza, pues cuando se empieza, yo recomiendo así, hacerlo así. Que lo hagan casi sin darse cuenta, ¿no? Como si fuera lo más natural del mundo. Exactamente. Y que no le dé corte, me imagino, lo de ir andando, ¿no? Cuando se ve, claro, si vas con más personas y todos corren, igual te da… y ahora me paro yo. Claro. Pues a lo mejor hay que pararse, ¿no? Es mejor pararse que no forzar, ¿no? Sí, ponerse en manos de alguien que te pueda ayudar, a un especialista como hacemos en el club de atletismo, que tenemos a nuestro entrenador que nos ayuda, que nos asesora. Eso es muy importante cuando empiezas, es verdad, tener ese apoyo, esa ayuda que no se ve tanto, pero que sí, que sí ayuda mucho. Que está ahí detrás, ¿no? Claro, y lo que sí recomiendo al 100% es que a la gente de Villarrubia que corra, que se apunte al club de atletismo, porque la verdad que lo mejor es la gente que te encuentras dentro. O sea, es verdad que… Que animáis a que todas esas personas que están por ahí corriendo, algunas que no están todavía en el club, pues que el club lo único que puede hacer es facilitarles todo, ¿no? Hay muy buen ambiente, dentro del club hay muy buen ambiente y la verdad que eso se nota a la hora de involucrarte, ¿sabes? A la hora de involucrarte, no te sientes en la obligación de hacerlo, sino que te sales solo. Que disfrutas con la actividad que estás haciendo. Exactamente. Chules, ¿tú qué les recomiendas? Sí, es que mucha gente, y eso lo hemos oído los tres y los demás compañeros, que les da como miedo apuntarse al club porque dicen que somos muy rápidos, que no sé qué, que no van a estar a nuestro ritmo. Y yo desde aquí les mando un mensaje de calma porque yo desde que he ido 13 años, o sea, 11 años en el club, perdón, jamás a nadie se le ha criticado ni se le ha dicho nada. O sea, aquí cada uno va a su ritmo y hay gente que corre más, gente que corre menos, gente que para, gente que se sale del club, gente que vuelve, en fin, cada uno tiene su proceso y aquí al contrario se le va a apoyar, nadie se va a reír de él. Yo te puedo garantizar que es que yo no he consentido a nadie que se le ha dicho de otra persona. De hecho, si alguna vez pasara yo directamente es que le he hecho del club. O sea, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por lo mismo, yo pesaba casi 100 kilos y yo un 10K tardaba a lo mejor 58 minutos y ya tardó 45. Sí, sí. O sea, cada uno tiene su evolución y hay gente que puede ir más, puede ir menos y hay que entenderlo y por eso digo que no les dé vergüenza que se apunten al club, como dice David, que hay muy buen rollo, que al contrario se le va a animar, se le va a ayudar. Sí, que todos son ventajas estando dentro del club. Antes me ha dicho, se me ha olvidado, era el presidente, ¿hay alguien más en la Junta Directiva? Sí, somos nueve. Ocho hombres y una mujer porque no quieren más. Tenéis puestos para más. Bueno, para todas. Bueno, pues yo he estado muy a gusto con vosotros esta mañana. Gracias por haber estado aquí, Rocío, David, Jesús. Gracias a ti, Ángel. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar y que eso, que la gente se anime, que no les dé vergüenza, que aquí todo es pasar la vergüenza y antes que nos decían locos, pues ahora ya gente nos mira de otra forma. Por cierto, ¿hasta cuándo se pueden apuntar en la carrera? Que no lo hemos dicho, hemos estado hablando de tantas cosas. ¿Hasta cuándo es el plazo de inscripción? Que se me acaba de ocurrir, digo, estamos hablando, me imagino que habrá algún momento, ¿no?, que se cerrará la inscripción. Hasta el 31 de enero. Ah, hasta el 31 de enero. Eso es, por el tema de ser provincial, porque cuando era solo de aquí el plazo era más corto. O sea, ¿qué ocurre? Porque es que nosotros también tenemos que tener un plazo para tener a todos los corredores por el tema del seguro y todo y darlo al circuito y que esté todo bien. Para que ellos generen también la bolsa del corredor que te da, con el nombre, con el… Con el número del dosar. Con las carabinas para todo el año, claro. Ya. Y dar un tiempo. Bueno, pues ha sido muy agradable y un placer compartir con vosotros estos minutos, dando valor a este club y a este evento que se va a celebrar el próximo 4 de febrero en Villarrubia de los Ojos. Y que, por supuesto, va a suponer un impulso tanto para el club como para nuestro pueblo. Al pasar a formar parte del circuito provincial, creo que eso hay que felicitaros porque habéis conseguido dar un paso adelante. Que, bueno, entre los objetivos creo que eso siempre es importante. Y ojalá y en la carrera consigáis los mejores puestos, los que puedan correr y las que puedan correr. Así que estaremos pendientes. Muchas gracias. A las personas que nos escucháis, si queréis formular algún tema o alguna duda, llamad al 641-129-829 o dejad vuestro mensaje. Y, como no, José, gracias por el sonido que nos estás poniendo, por la música, que hemos puesto poca música porque queríamos hablar más que que sonar la música. Bueno, gracias a David, Jesús y Rocío por habernos acompañado esta mañana con nosotros. Y, bueno, pues que gane el mejor. Bueno, y gracias también, Antonio y Paulino, por subirlos a las redes. La próxima semana vamos a hablar con un joven de nuestro pueblo, Alonso Martín Moreno Redondo, que, al igual que muchas otras personas formadas aquí, trabaja fuera de nuestro pueblo y fuera de nuestro país. Y en algún momento se puede hablar de fuga de cerebro. Hablaremos con Alonso de esto. Y recordad que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación. Y dentro de la cultura y la educación incluir el deporte porque contribuye a mejorar nuestro cuerpo y a mantener nuestra mente más sana. Saludos, salud, paz. Muchas gracias. Despediros de la audiencia que todavía no os habéis ido. Estoy aquí diciendo adiós, pero vosotros, Jesús... Pues nada, que lo he dicho, que muchas gracias por habernos invitado. Y invitamos a todo el mundo a que venga la carrera, que se apunte, y el que no se apunte, que colabore, y el que no colabore, que salga, porque es el día del atletismo. Que dé un aplauso, por lo menos, a todos los que pasan. Especialmente a los que van los últimos. Que eso es uno de los valores muy importantes de las carreras populares. Pues sí, el último de la carrera es el que más valor tiene porque es que más ha aguantado la carrera. Claro. Más tiempo ha estado corriendo, ¿no? Rocío, gracias por sacar este rato y, desde luego, yo creo que ese día vas a quedarte bien. Yo creo que te sientes fuerte y vas a conseguir éxito, ¿no? Muchas gracias, sí. Espero, espero que sí. Venga, allí te veremos, David. Muchas gracias, Ángel. Pues nada, para todos los que nos escucháis, saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.